Baila, baila mi vida Se paró las expectativas de todas las personas que asistieron Cuando él empezó a hablar sobre abundancia o sobre prosperidad La gente se fue muy conectada y realmente muy contenta y feliz Los seres humanos se motivan por cuatro motores diferentes Mejorcito que el dinero es el beneficio personal Y la mayoría de personas del planeta están atrapadas aquí Es una muy buena opción la que tiene Fausto Miño Porque une el concierto con información que te aporta valor a toda tu gente